Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Sepúlveda y el día de hoy les traigo el wrap-up del mes de julio 2021. Así es, mis queridos compañeros, el día de hoy les voy a hablar de los libros que leí durante el mes de julio. Y hay un disclaimer, y es que gran parte de los libros de los que voy a hablar el día de hoy son libros digitales o audiolibros, porque solo me pude acabar un libro físico, que ya les voy a mostrar más a él. Se los iba a mostrar, pero no, wait, eso se los muestro al final, porque durante el mes me estuve leyendo otro libro que lo estoy buscando, pero creo que no está aquí al lado mío en estos momentos, sí, sí, sí. Pues resulta que sí está, está dentro de este forro, que de paso se los muestro, es de Estado Lector Store aquí en Colombia. Este forro es para transportar tus libros, tiene cremallera y es antifluidos, es impermeable. Así que no se te van a mojar tus libros. Y este amigo de aquí, que está gigante, así que estos forros son perfectos para libros grandes también, este libro es el culpable de que no haya podido acabar o ni siquiera empezar otros libros físicos durante el mes de julio. Y es que estamos en una lectura conjunta con Kathy del canal Kathy Murray, en donde se supone que en julio y agosto íbamos a leer y terminar este libro. Yo en estos momentos me encuentro en la página 427, así que evidentemente no lo voy a acabar en el tiempo que nosotros dijimos, me falta todo esto. Y apenas he leído esto en un mes y medio. Así que igual no tenemos afán con el libro, we are fine with that. Y pues bueno, esta es la razón, no quiero empezar otros libros físicos hasta que termine con It de Stephen King, porque yo sé que en el momento en que empiece otro libro, este nunca lo voy a terminar. Así que así es que va. Y ahora sí, dejando toda la introducción de un lado, vamos a comenzar con este wrap-up del mes de julio, con la primera lectura que tuve en este mes, y se trata de Heartstopper volumen 2. En este caso, Heartstopper fue un libro que yo empecé a leer desde el año pasado, antes de haberme venido a Colombia. Recuerdo que fue de los únicos y últimos libros, además, que pedí de la Biblioteca Pública de Somerville, que es el pueblito donde yo estaba viviendo en esos momentos. Y me llegó súper rápido, recuerdo que me lo trajeron desde otra ciudad, o sea, la red de bibliotecas se lo trajo desde otro pueblo hasta donde yo estaba, y ahí fue donde yo lo pude leer. Y me acuerdo que yo estaba preocupado, porque estaba ya muy próximo a viajar, y yo decía, pero no me voy a alcanzar a leer los dos novelas gráficas que había pedido. Y amigos, me las devoré súper rápido. Heartstopper es una historia que se lee muy rápidamente, y ya tenía pendiente continuar, precisamente, con el segundo volumen. En este caso, siento que me gustó mucho más lo que encontré en este volumen 2, en comparación con lo que está en el volumen 1, porque la historia es un poco más realista. Todo lo que está pasando es mucho más real, y digamos que cercano a lo que pasa en nuestra actualidad, pero eso sí es más de lo mismo. Es decir, lo que vimos en el volumen 1 va a continuar en el volumen 2, y les voy a hacer un spoiler, porque también me leí el volumen 3, así que va a continuar en el volumen 3. Lo único es que sí admito que me gustó más, porque era un poquito más frentero. Es un poquito más crudo, y eso me gustó mucho más. Pues amigos, no tengo, la verdad, mucho más que decir de Heartstopper. Me parece una historia entretenida, me quiero seguir leyendo los otros volúmenes. De hecho, en este mes también me leí el volumen 3, como les estaba comentando. Y pues, ¿qué les voy a decir? Al volumen 2 le di un total de 3.7 estrellas, y al volumen 3, déjenme lo busco por acá, le di un total en 3.5 estrellas. El tercero se desarrolla en París, y me gustó mucho precisamente porque nos sacan un poquito de la cotidialidad que ya estábamos viendo en los primeros dos volúmenes. Nos llevan a un viaje escolar en París, en donde van a ocurrir varias cositas, me parece muy chévere, pero lo que más me gustó del tercero es el final, en especial porque nos dejan ver que en el cuarto volumen van a tocar unos temas mucho más serios. Que de hecho, le he escuchado ya esto a varios compañeros que han leído ya el volumen 4, que creo que dicen que es su favorito hasta el momento, precisamente porque toca estos temas un poco más delicados relacionados con la salud mental. Así que yo la verdad estoy muy emocionado por leerme el cuarto volumen, y aquí mirando pues puedo ver que al volumen 3, déjenme buscar, le di un total de 3.5 estrellas en Goodreads. Continuamos con la siguiente lectura del mes de julio, ahí de chévere, ya les di dos de los libros que leí en el mes, y continuamos ahora con el tercero, que viene siendo Tunnel of Bones, de Victoria Schwab, que viene siendo la segunda parte de... ¿Cómo se llama esto? La trilogía de Cassidy Blake, creo que el primer libro es City of Ghosts, o La Ciudad de los Fantasmas. Esta es una trilogía que me estoy escuchando en audiolibros, gracias a Audible, y es una historia que me parece entretenida, pero simplemente yo no soy su público objetivo, sin embargo me estoy disfrutando esos audiolibros. Lo que más me pareció curioso, es que si lo comparo con otras lecturas que he tenido en julio, pues esta viene siendo otra secuela que sucede en París. Eso sí me gustó, que se hubiera metido a las catatombas, creo que se llama, de París, que es como esta parte underground, como bajo del suelo, en donde están todas estas calaveras y todos estos cuerpos, y bueno, la verdad es que París es una ciudad muy fuerte espiritualmente hablando, y eso es lo que Victoria Schwab va a usar para su segundo libro de Cassidy Blake. A este libro le di un puntaje de 3.3 estrellas, como les dije, yo no soy su público objetivo, pero siento que si hay lectores jóvenes, unos chicos de 10, 12, 13, 14, 15, 16 años, les va a fascinar esta historia. Y continuamos con un thriller llamado Worst Case, de James Patterson, este es el tercer libro, si no estoy mal, es el tercero, de la saga de Michael Bennett, que me estoy escuchando también en audiolibros, hace un par de meses les hablé del primero, que era Step on a Crack, y creo que el mes pasado les hablé del segundo, que ahora no me acuerdo del nombre, y este es el número 3. ¿Qué les puedo decir hasta el momento? A este le di 4.4 estrellas, por ahora viene siendo mi favorito, y esto se debe a que me gustó la idea detrás del villano. En este caso tenemos un asesino en serie, que está secuestrando a los hijos de familias, o de personas muy poderosas, y super millonarias en Nueva York, y pues prácticamente él lo secuestra primero, les empieza a hacer preguntas, como de calentamiento global, como la desigualdad social, de cuántos litros de agua se necesitan para esto, que hacen en tu casa, pero hey, cuántas personas se están muriendo de sed en otros países, como que este criminal, tiene digamos que esa intención moral detrás de sus actos, que obviamente no lo justifica en absoluto, pero digamos que sí le pone como un trasfondo muy interesante, a su actuar, en este caso, el asesinato tal vez, o el secuestro, que me pareció más impactante, fue el primero, sin duda alguna, creo que la escena, en la que encuentran a la primera víctima, es brutal, y de ahí en adelante, pues obviamente vamos a seguir, a Michael Bennett, nuestro policía de Nueva York favorito, en esta historia, en su tarea, de descubrir quién es, este hombre, y bueno, capturarlo, antes de que siga matando, a más jóvenes neoyorquinos, como ya les dije, a este libro de 4.4 estrellas, viene siendo mi favorito, hasta el momento de esta serie, y espero continuar, con el libro número 4, muy pronto, la siguiente lectura, del mes de julio, fue de un autor colombiano, y lastimosamente, ha sido una decepción para mí, y se trata de, que viva la música, de Andrés Caicedo, en este caso, este es un audiolibro, que encontré en Storytel, y decidí escucharlo, porque lo he escuchado, como un recomendado, por parte de muchísima gente, no solo de personas, que yo conozco personalmente, sino también de personas, que tienen como estas entrevistas, en especial, en el canal de Dani Hoyos, o Suso, como lo conocen aquí en Colombia, en el que él habla con muchos famosos, y les pregunta sobre, los libros de su vida, los libros favoritos, y este libro, lo han mencionado, muchas veces, lo que hizo, que me llamara la atención, lo primero, que digamos, que no me enganchó, y esto es solo del audiolibro, es que este libro, es muy caleño, como que tú, cuando lo estás leyendo, te das cuenta, de las pronunciaciones, te das cuenta, de las palabras, te das cuenta, de los dichos, y cuál es el problema acá, el problema es que el narrador, o la narradora, en este caso, es mexicana, el problema no es la nacionalidad, sino que es que, el acento mexicano, no concuerda, con el acento caleño, que debería tener esta narración, eso, al menos para los colombianos, siento que es un ataque, o sea, como que, es un punto muy negativo, porque como colombianos, reconocen las palabras caleñas, pero las estás escuchando, con un acento, que no es el acento caleño, para mí, eso, me bajó muchísimos puntos, en cuanto a la narración, yo creo, y siento, que una editorial, debería tener esto en cuenta, al momento, de hacer unos audiolibros, no simplemente decir, vamos a hacer audiolibros, de esta colección, tú eres la narradora, vas a hacerlo todo, sino tener en cuenta, oiga, listo, el autor es caleño, pero usa un lenguaje neutral, pues usemos la narradora, que tenemos aquí, con acento mexicano, pero, si la narración, si el libro, tiene modismos, tiene palabras, de una región en específica, sería genial, que utilizaran un narrador, de esa zona, o al menos un colombiano, que sepa hacer acentos caleños, para que le salga bien la cosa, algo muy parecido, y creo que es un ejercicio, muy bueno que se hizo, fue con el libro de Bonsai, de Alejandro Zambra, que también el audiolibro, está en Storytel, y que está narrado, por una narradora chilena, eso a mí me encantó, porque era perfecto, y combinaba perfecto, con la narración, así que en este caso, lastimosamente, el acento de la narradora, me desconectó, de la historia, desde el principio, sobre el contenido, real de este libro, es decir, ya la parte textual, no hablando, de la parte del audiolibro, sino el libro como tal, no me convenció mucho, honestamente, la historia, del personaje principal, no me interesó, no me llamó la atención, no me enganchó, y no me importó, honestamente, a ese personaje, le podían pasar mil cosas, y a mí me seguía dando igual, lo bueno, que le puedo sacar a esta lectura, es que por fin puedo decir, que ya leí, Andrés Caicedo, ya le di su check, pero, digamos que, pude identificar, o pude darme cuenta, que precisamente, Andrés Caicedo, no es un autor, para mí, no es mi tipo de autores, no es mi tipo de historias, así que, ya lo leí, ya sé que no es para mí, le doy su check, en la lista de autores colombianos, que quería leer, y ahí, lo vamos a dejar, a este libro, le doy un puntaje, de dos estrellas, en Goodreads, luego, vamos a continuar, con un par de novelas gráficas, de Marvel, en este caso, ustedes saben, que me encuentro leyendo, La Invasión Secreta, y la verdad, es que me leí, muchísimos más cómics, este mes, pero, los estoy leyendo, en el orden de Secret Invasion, así que, hay unos, cuya recopilación, por ejemplo, todo esto, no me lo he leído, sino que me he leído, hasta acá, porque hasta ahí, es donde voy, en la historia de Secret Invasion, así que, hay muchos, que estaré marcando, como terminados en agosto, pero que, me los adelanté, una muy buena parte, en julio, ya de esos hablaremos, obviamente, en el wrap up de agosto, en este caso, les comento, que en el mes de julio, me leí, el volumen 3D, de Mighty Avengers, este volumen, evidentemente, se llama Secret Invasion, y fue escrito, por Brian Michael Bendis, en general, este volumen, este cómic, estuvo muy normal, el típico, cómic, tie in, de una saga, honestamente, Secret Invasion, no me está gustando, no me está encantando, creía que iba a ser genial, pero, supongo que es, porque está justo, después de la guerra civil, que fue un evento, magnífico, de Marvel, así que, al lado de un evento, tan genial, Secret Invasion, se ve, muy poco planeado, muy poco desarrollado, y las historias, que están alrededor, de la saga principal, no están tan geniales, mi parte favorita, de este volumen, además de que nos cuentan, un poco de la historia, de Sentry, que es un personaje, muy poderoso, de precisamente, Marvel, lo que más me gustó, es ver a Nick Fury, reclutando, a los jóvenes, metahumanos, para formar un grupo, que trabaje con él, y muchos de estos personajes, son personajes, que aparecen en la serie, de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., y que yo creía, que eran originales, de la serie, pero leyendo precisamente, este cómic, me di cuenta, que ya existían, muchísimos años antes, de que se estuviera, pensando la serie, así que, a este libro, le di un puntaje, de 3.6 estrellas, en Goodreads, me pareció una lectura, muy normal, muy promedio, y el 3.6, ese punto 6, que lo lleva casi al 4, se lo doy precisamente, por la aparición, de Quake, por la aparición de Jojo, que son personajes, geniales, que hacen parte, precisamente, del cast, de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., otro cómic, que me leí, en el mes de julio, viene siendo, los New Avengers, volumen 8, esta también se llama, Secret Invasion, libro 1, también de Brian Michael Mendez, la verdad es que, como les digo, a mí la Secret Invasion, no me está encantando, y voy a leer, de qué se trata, porque lo tengo aquí, justo en mi resumen, del wrap up, dice, en este volumen, vemos el inicio, de los planes de los Skrull, en la tierra salvaje, y su infiltración, en S.H.I.E.L.D., la verdad es que, como les digo, la Secret Invasion, para mí, no es que haya tenido, mucho desarrollo, ni mucha estructura, todo así como así, y no me está encantando, a los New Avengers, volumen 8, le di un total, de 3.4 estrellas, en Google, continuamos ahora, con otro audiolibro, que escuché, durante el mes de julio, y creo que en julio, no fue un mes, muy positivo, para las lecturas, en general, como que no, tuve muchas lecturas, de 4 estrellas, en adelante, por ahora, solo viene estando, worst case, y en este caso, este libro, fue una decepción, honestamente, pero es una decepción, a causa del hype, que se había creado, alrededor de este libro, y estoy hablando de, Absinthe Lupin, el caballero ladrón, de Maurice Leblanc, en este caso, este fue un audiolibro, que escuché, en Storytel, y amigos, creo que no es un misterio, todo este hype, que se ha creado, alrededor de este libro, de esta historia, y de este personaje, todo debido, a que Planeta, sacó, unas ediciones, más recientes, de estas historias, pero también, a la serie, que Netflix, ha sacado, adaptando al personaje, algo que tengo, que decir, es que como tal, el personaje, de, Ahsan Dupont, me gustó muchísimo, me parece genial, me parece además, como que esa leyenda, detrás del personaje, es magnífica, y que yo nunca había, escuchado antes de él, era impresionante, pero, digamos, que las historias, son just fine, sabes, o sea, son historias, policiacas, antiguas, que la verdad, a mí, no me engancharon, no me mataron, el misterio, no era tan genial, me entretuve mucho, digamos, que con esas maniobras, que hacía, Ahsan Dupont, para engañar a la policía, y engañar a sus víctimas, pero, yo estaba encantado, honestamente, porque este libro, tiene como unos cuatro relatos, o algo así, yo estaba encantado, en el primero, ya el segundo, era un poquito repetitivo, el tercero, era como lo mismo, y el cuarto, era más de lo mismo, obviamente, estos relatos, digamos, que siguen una cronología, y que tienen tramas, un poco diferentes, pero a mí, me sintió que estaba escuchando, lo mismo, una y otra vez, sin duda, este libro, es para leer, en una tarde lluviosa, en una tarde, así como en que uno, esté un poco desocupado, porque es un libro, que se lee súper rápido, el audiolibro, también es muy corto, y está entretenido, es un libro, para leerlo, sin ponerle mucha seriedad, o mucho raciocinio detrás, me causa mucha gracia, el personaje, de Sherlock Holmes, que evidentemente, viene siendo, una referencia, al gran, y mítico detective, Sherlock Holmes, me pareció muy gracioso, así que simplemente, quería comentarlo con ustedes, este libro, pues pasa, sin pena ni gloria, por mi vida, no me emocionó, y tampoco me intrigó, pero, tal vez me vaya a ver, la serie en Netflix, cuando lo vaya a hacer, no tengo ni idea, porque ustedes saben, que yo no soy muy bueno, viendo series, ni películas, pero hey, creo que la quiero ver, en algún momento de mi vida, a este libro, le di un puntaje, de 2.8 estrellas, en Goodreads, seguimos, con el penúltimo libro, que leí, durante el mes de julio, y esta fue una lectura positiva, si no estoy mal, es el mejor libro, que leí, en el mes, no, el siguiente, también tuvo, el puntaje más alto, pero este, estuvo un 0.1 menos, y se trata, de nada más, y nada menos, que, Sacrificios Humanos, de María Fernanda Ampuero, la más reciente, novela, de la autora, y amigos, apenas Storytel, me informó, que el audiolibro, de Sacrificios Humanos, estaba disponible, en la plataforma, no me lo pensé dos veces, acababa de salir, de Aksan Lupin, Caballero Ladrón, y dije, dude, esto es lo que yo necesito, para reivindicar el mes, las dos últimas lecturas, del mes, estuvieron geniales, y ya les voy a hablar, de este libro, Sacrificios Humanos, es una recopilación, de relatos, de Fernanda Ampuero, que, tal como lo hizo, en Pelea de Gallos, nos muestra, una realidad, muy fuerte, de América Latina, en este caso, siento, que a mí me impactó, mucho más, este libro, que Pelea de Gallos, eso puede deberse, porque Pelea de Gallos, lo escuché, al mismo tiempo, en que estaba, en que estaba leyéndome la perra, en que estaba, escuchando también, Casas Vacías, de Brenda Navarro, y siento que, como que todos esos libros, tenían un vibe, muy similar, lo que hizo, que obviamente, la perra, que era mucho más genial, y Casas Vacías, que era un poquito más impactante, tomaran un poquito más de relevancia, sobre lo que me estaba pareciendo, Pelea de Gallos, pero, para el momento, en que leí Sacrificios Humanos, yo quedé encantado, la historia, que más se me ha quedado, en la cabeza, fue de las primeras, si no estoy mal, es la primera historia, en la que conocemos, a unos misioneros, que durante una época, un poquito conflictiva, si no estoy mal, en Perú, o en Ecuador, pues ellos están tomándose, un poquito de ventaja, con unas personas, no les quiero dar detalles, porque quiero que ustedes lo lean, pero, lo que me llama la atención, de Fernanda Pueblo, es que ella logra mostrarnos, la realidad, de lo que está pasando, no solo, en nuestros países, sino en la sociedad, en general, y que, en este caso, en Sacrificios Humanos, se ve como, precisamente, la humanidad, viene siendo la víctima, de esos sacrificios, en diferentes formas, no estamos hablando, de sacrificios ritualísticos, que de pronto, en uno que otro relato, si no lo vaya a mencionar, sino diferentes tipos, de sacrificios humanos, en diferentes tipos, de realidades, a este libro, le di un puntaje, de 4.7 estrellas, en Goodwitz, me gustó muchísimo, María Fernanda Ampuero, se está convirtiendo, en una de mis autoras, latinoamericanas favoritas, y por ahí vi, creo que es ella, que va a sacar un curso, de escritura de horror, en doméstica, así que obviamente, voy a estar súper pendiente, porque no me quiero perder, sus clases, y amigos, la última lectura, del mes de julio, viene siendo precisamente, el único libro físico, que leí durante el mes, y se trata de, Green Arrow año 1, este cómic, también viene siendo parte, de la colección, de novelas gráficas, de DC Comics, le voy a sacar, el marca páginas, que viene siendo, como una flecha, muy temático, al tema de Green Arrow, porque voy a abrir el libro, se los voy a mostrar, y no quiero que se me caiga, a este cómic, le di un total, de 4.8 estrellas, y nos cuenta precisamente, esa historia, de origen, de Green Arrow, esta es una reinterpretación, de la historia original, van a ver, algunos detalles únicos, van a ver, muchas cosas fieles, a la historia original, y es una historia, que la verdad, a mí me encantó, yo creo que ya la había leído, previamente, así que esta fue, como un tipo de relectura, y nos van a mostrar, precisamente, a Oliver Queen, que es un millonario, joven, que tiene muchísimo dinero, muchísimo poder, y que de un momento a otro, la realidad, lo golpea, dándole como un cambio, completamente, a su vida, y en la que él decide, finalmente, convertirse, en el vigilante, conocido, como Green Arrow, a mí esta historia, me gusta mucho, honestamente, Green Arrow, es uno de mis personajes, favoritos, de DC Comics, me gustó muchísimo, la serie, que había sacado, CW, que ya lastimosamente, terminó, y pues bueno, a mí me gusta mucho, leer a Green Arrow, es de los héroes, que además, he leído más de sus cómics, que en comparación a otros, por ejemplo, Superman, que he leído, muy poquito de Superman, y pues bueno, a este le di, 4.8 estrellas, en God Ritz, me gustó muchísimo, y lo recomiendo, a quienes quieran, a comenzar, a conocer precisamente, a Green Arrow, a Oliver Queen, y a los personajes, que están alrededor, de todas sus historias, de hecho, creo que Green Arrow, año 1, viene siendo, de las mejores lecturas, que he tenido, hasta el momento, de la colección, de novelas gráficas, de DC, Batman Silencio, me gustó muchísimo, pero creo que este, viene siendo mi favorito, por el momento, ya veremos, qué tal con los demás, y bueno, eso viene siendo todo, por el wrap up, del día de hoy, si te ha gustado, este video, no olvides darle like, y comentar aquí abajo, si ya has leído, alguno de estos libros, o si alguno de ellos, te ha llamado la atención, si no estás suscrito, a mi canal, y te gusta la fantasía, la ciencia ficción, el thriller, la ficción histórica, y los cómics, te invito a que le des click, al botón rojo, de aquí abajo, para que no te pierdas, ninguno de mis videos, además de que, junto a mi, están apareciendo, mis redes sociales, en donde subo contenido, semanalmente, Instagram de Sepulveda26, en donde subo contenido, más constantemente, nos vemos, en un próximo video, chao.